esto es para de cuba para el mundo entero de cuba para el mundo entero para que vean la situación que vivimos en este país ya yo con él está la tercera indirecta que he hecho para ver por qué hay alguien pido de clemencia una ayuda en este país pido una ayuda de youtube ya yo le mando en directa al presidente de canel para que él vea la situación que tiene esta familia en este hogar para que vean la situación que vivimos en este hogar con niña una niña alérgica en el agua en el agua y no es que sea un padre irresponsable no es que no tengo el sustento porque no puedo trabajar como uno que me mandó a decir que yo me veía joven para trabajar tengo 50 años tengo una atrocidad generalizada cuba que linda cuba mira al piso cómo estamos mira cómo estamos podemos ver el agua navegando en los cuartos en todos los cuartos esta es la cama de los muchachos esta es la cama de los niños mire para abajo la cama como está el agua hay que esperar que baja el nivel del agua para las 12 de la noche para poderse acostar en la cama y hacer algo hacer un fongo hervido o algo un fongo hervido para comer no para comer para acostarnos con algo en el estómago porque gracias a la vecina al frente que tiene su fogoncito de gas me va a freír una masita croqueta que me regalaron gracias a la vecina al piso mire la máquina está llena de agua abajo aquí todos navegan agua todos situación mi cama mire para abajo mi cama el techo se gotea el techo se gotea para que vean la situación que yo no digo mentiras yo no digo mentiras miren 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 aquí todos navegados en agua todos mira búscalo están haciendo pasas con mi niña están haciendo pasas con mi niña si la bomba se lanza allí en aquel cuidado mucho que te pase aquel que tú ves que rico está miren esto y si miramos el patio ya más falta mamá pata con los cuatro paticos situación yo quiero que por Ati o por Ve a ver de que forma a ver de que forma sin ofender a nadie como siempre he dicho porque yo creo en Dios como todo se que la señal va a llegar que la señal va a llegar a las manos de los directores de este país y al mundo entero, porque eso es para el mundo entero. Hago estas directas porque ya estoy desesperado. Ya yo estoy desesperado. Desesperado. Miren esto. Ahora yo tengo que esperar que baje el margen del agua para sacar esta... Yo no tengo bomba de agua para sacarla. Y me la cojan a mí a las 12, a las 3 de la madrugada botando agua desde dentro de mi casa para que ustedes vean allá, para que vean que es verdad lo que estoy diciendo. Situación que viven familias en Cuba. Esto no es para ofender a nadie. Esto no es para ofender a nadie. Esto es para que vean la situación que hay. la realidad de lo que estamos viendo. La delegada sabe todo esto y no hace nada. La delegada sabe que estas casas acá abajo se inundan de agua. y perdonando la palabra ya esto le ronca a los tres caballos de un cañón. Ya le ronca hasta cuándo Queremos un cambio. Queremos un cambio. ¿Hasta cuándo? Queremos un cambio. Queremos un cambio. Yo espero que haya un cambio de algo en este país. Un cambio. No ofendo a nadie. Simplemente reclamo como ciudadano cubano que soy. Porque Cuba linda Cuba mire para aquí mire qué bonito me quedó eso. Agua dentro de mi casa. A mí me falta nada más el jabón y un jarrito para echarme agua. Aquí adentro, mire. Mire para ahí. El jabón y un jarrito para bañarme aquí adentro. Para considerar la situación que vivimos algunas familias en Cuba. Bien. Vivo en calle Comandante Fajardo entre el 20 de mayo y el 24 de febrero. Me llamo Alexis Sánchez Marrero. ¿Qué pasa? Número 16 en la provincia de Holguín. Ya. Gracias.